No de caro hola, no 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 no, esta sola, no no no, le diga hola, o va a ser otro pa' la cola. Pasando en rumal, pidimos todo, otra sola, otra sola. Primero creas un proyecto y pones tu foto video. Pones un cuadro y lo ajustas a toda la pantalla. Pones el efecto copiar fondo. Después el efecto cero y eje elástico escala a 50.0. Duplicas el efecto. Ahora ponemos el efecto límite en límite. Lo pones a 0.68 pluma a 0.08. El efecto saturación intensidad en saturación lo ponen a lo más alto y ponen el efecto abajo del efecto copiar fondo. Ahora en mezcla y opacidad lo ponen en aclarar y aclara en 20%. Ahora ponemos un cuadro normal. Ponemos el efecto copiar fondo. Ahora el efecto desenfoque gaussiano a 0.2. Ahora el efecto exposición gama y en exposición a menos 1.0. En mezcla y opacidad lo ponen en diferencia y sustraer. Ahora ponen un cuadro blanco en mezcla y opacidad en Super Potion. Y listo. Solo lo exportamos.